Bajo el lema escenarios interactivos para los más pequeños, los estudiantes de los programas de diseño y gestión de moda y el textil de la Universidad de Medellín, en colaboración con sus pares de la Universidad del Bosque en Bogotá, llevaron a cabo una emocionante pasarela. Este es un espacio muy rico, ¿por qué? Porque mostramos precisamente qué se hace en el diseño, en el diseño desde los espacios, desde la moda, desde el producto. Tuvimos también una pasarela, entonces nos tomamos toda la universidad precisamente para mostrar esa interdisciplinaridad del diseño. La exhibición no solo mostró el talento de los estudiantes, sino también la importancia del trabajo en equipo y colaboración entre universidades. Para mí es un momento de orgullo, me siento muy feliz ver mis productos y todo el esfuerzo expuestos y que personas se acerquen a preguntarme cómo lo hice y de qué se trata, es donde me siento más feliz. Esta iniciativa demuestra el compromiso de ambas instituciones con la formación integral de los futuros diseñadores, así como su interés por generar propuestas innovadoras que impacten de manera positiva en la sociedad. Yo estoy feliz, yo creo que cada semestre superamos el semestre anterior, cada vez somos más críticos, cada vez demostramos cómo el diseño le puede aportar a la sociedad, cómo hablamos de medio ambiente, de cambio climático, de consumo desmedido. Esta exhibición deja en evidencia el potencial creativo y el nivel académico de los estudiantes, quienes se destacaron por su originalidad y profesionalismo.